hola hola a todos nuestros seguidores de nuestros canales de nuestras redes un agradecimiento especial a todos aquellos que nos están dejando sus comentarios de pronto no lo respondemos a tiempo pero siempre estamos leyendo ahí y agradeciendo siempre a todos por dejar su me guste por suscribirse además por compartir también esta información quiero mostrarles esta falla que tenemos aquí en este compensor de la marca fiax donde nuestro cliente no ha podido o nos ha pedido que nosotros le demos solución puesto que el controlador no está activando el ventilador internamente cuando el sistema llega a los 80 grados cierra un contacto la tarjeta y va a activar el ventilador ya y la opción era repararla pero no se ha llegado a conseguir los componentes y en todo caso era cambiar todo el controlador no pero todas las funciones están intactas solamente el ventilador no está activando entonces el cliente nos ha solicitado una pantalla nueva el proveedor no lo tiene en el stock ahorita y va a tomar mucho tiempo en obtener este repuesto y nuestro cliente no puede parar como comprenderán ustedes tal vez si tienen una máquina similar la producción tiene que continuar entonces la opción más factible más fiable en este caso es colocar un termostato correcto hemos instalado este termostato eso les quiero mostrar que en todo caso ustedes tienen este tipo de inconvenientes si se puede solucionar si podemos darle una una nueva opción sobre todo hasta obtener un repuesto y lo hemos colocado de la siguiente manera el termostato viene viene con el bulbo en un extremo conectado por esta cañería lo hemos puesto por aquí es simple nada más y está pegado con cinta de aluminio al mismo intercambiador al mismo radiador donde está pues toda la temperatura no queremos este obtener ahí la temperatura ideal ahora hay una diferencia de 10 grados eso es regulable regulable mira el tornillo el tornillo está censando aquí por ejemplo 65 grados que es la temperatura que está aquí la salida la salida del aire y aceite del tornillo entonces el sensor está metido ahí mismo en la misma salida todos los tornillos tienen así el sensor y entonces no tengo cómo colocarlo ahí yo lo coloco alrededor pero hay una diferencia de 10 grados quiere decir yo quiero que el sistema en este caso activa los 80 grados pues lo estoy regulando los 70 cuando en el alrededor llega 70 el tornillo está en 80 activo el ventilador y lo va a bajar hasta los 69 en este caso 60 grados y va a pagar por esto siempre tienen un margen de más o menos 10 grados para desconectar el ventilador ya en este simplemente es un relé en la parte de abajo es un relé térmico termostato ahí están los tres contactos un común uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado se podríamos activar por ejemplo en este caso cuando llega a la alta temperatura cierra el contacto para activar el ventilador pero yo podría hacer lo contrario podría cerrar de repente si quiero conectar una resistencia podría cerrar y abrir no abrir eso sería en el otro lado para colocar una calefacción por ejemplo no en este caso para refrigeración está conectado con el contacto normalmente abierto llega alta la temperatura cierra activa el ventilador y cuando baja la temperatura se abre por eso tiene esas dos opciones ahí normalmente abierto normalmente cerrado como un relé común y la señal pues la estamos tomando simplemente para no tomar más cables es hemos desconectado el cable que viene de aquí del que salía hacia el ventilador porque no hay no hay voltaje y no cierre ese relé y tomamos una línea de alimentación que es para los 220 para cerrar el ventilador correcto entonces tú puedes alimentar cualquier otro contacto lo que va a hacer es simplemente simple cierra y abre cuando sea requerida la función de temperatura bien lo estamos probando ahorita todo está funcionando bien vamos a proceder nuevamente con unas pruebas y ustedes van a ver el funcionamiento del ventilador vamos a encenderlo ahí que está apagado está en modo automático tengo de espera y estaba encendido y encendió y como ustedes pueden ver la temperatura va subiendo rápidamente 76 grados y el ventilador está apagado entonces de acuerdo a nuestra regulación ahí debió encender porque está en 70 pero le repito que hay una diferencia porque el el sensor de aquí está detectando directamente la mezcla aire aceite que está saliendo del torneo pues hay una diferencia por lo menos hay unos 10 grados 80 grados acá ya debería activar el ventilador unos va a subir un par de grados más 81 y obviamente eso es regulable yo lo puedo bajar lo puedo subir para que aquí un poquito más o menos lo ideal es que el tornillo trabaje 80 grados esa es la temperatura ideal de funcionamiento 82 y 83 todavía no activa el ventilador 84 y activo el ventilador 85 grados y es la temperatura ideal normalmente los otros controladores activan a los 85 grados está funcionando muy bien yo lo podría bajar en todo caso aquí está en 70 y está activando en 85 quiere decir que hay una diferencia de 15 grados porque estamos colocando en el radiador hay una diferencia va bajando la temperatura ahora tiene que desactivar a va bajando la temperatura el ventilador sigue activado nos va a garantizar de que baje por lo menos unos 10 grados que es lo adecuado listo, 70 grados y el ventilador ya se desactivó ahí está frenando, por inercia sigue girando pero ya desconectó el ventilador y el sistema vuelve a cargar y nuevamente empieza a subir la temperatura 84, 85 el ventilador se está deteniendo 79, 80 y el ventilador se está deteniendo poco a poco llegan nuevamente los 85 y va a activar los 3.25 el ventilador se va deteniendo poco a poco 83 grados y activó otra vez el ventilador 83, 84 grados es la temperatura ideal de trabajo y como le repito yo lo puedo regular yo lo puedo variar desde acá yo puedo hacer que se apague por ejemplo se apago yo quiero que mi máquina trabaje más caliente lo pongo más alto y el ventilador ya se apago ya pero no queremos eso así que lo vamos a dejar ahí en 70 grados vamos a proceder a cerrar pero les quería explicar algo más porque es importante que el compensor trabaje a la temperatura ideal es muy muy importante es muy importante es muy importante que el equipo trabaje a la temperatura ideal 80 grados 80 grados nos manda el fabricante ahora no voy a explicar por qué el problema de trabajar con la máquina muy fría es que el aceite no va a fluir en su mejor estado que es caliente cuando el aceite está caliente está más fluido más diluido entonces circula mucho mejor ya tiene que estar caliente lo otro es que el agua que te contiene en el aire va a estar se va a condensar con mayor facilidad y por lo pronto se va a quedar se va a mezclar con el aceite entonces vamos a empezar a acumular agua en el tornillo lo cual es perjudicial también porque nos va a hacer perder lubricación que más al tener mayor presencia de agua en el sistema vamos a oxidar vamos a malograr los rodamientos y también el filtro en este caso por ejemplo estaba trabajando con el ventilador prendido continuamente ¿no? eso lo habían solucionado entre comillas el cliente pero el filtro separador se hizo un hueco por allá ¿ya? como les repito el agua ha llegado a este punto y se acumula empieza a oxidar y terminó perforando este filtro ¿correcto? entonces es necesario que el equipo trabaje en su temperatura ideal no podemos tener conectado todo el tiempo el ventilador ahora si ustedes tienen experiencia por ejemplo con otros compresores los equipos que no traen un ventilador eléctrico vienen con un ventilador en el motor como los Atlas Hot o los Kayser pero sin embargo su sistema de enfriamiento es más pequeña ¿no? entonces ese sistema está diseñado para mantener la temperatura o el funcionamiento de la máquina o sea no está todo el tiempo frío y además se ayudan a través del termostato si el termostato enfría entonces inmediatamente cierra el equipo caliente entonces te aseguras de que el equipo trabaje caliente no debe trabajar frío es perjudicial ¿ya? siempre y cuando hay que tratar de dar solución al sistema de enfriamiento al ventilador y si tienen ustedes ese problema pues comuníquense con nosotros para poder asesorarlos o brindarles una solución adecuada con sus propósitos desde ya les agradezco por vernos y les invito a compartir y a suscribirse a mi canal para ver más contenido similar gracias por ver y y y y y y y